Muy buenas noches, segunda parte de nuestra entrevista que iniciamos ayer con un personaje absolutamente espectacular, llamativo, por su decisión que ha tomado sobre su vida. El doctor Mikhail Krasnov, nacido en Rusia y hoy electo alcalde de Tunja. ¿Quién fundó Tunja? Gonzalo Jiménez Rendón. ¿Usted qué cuando...? Ah, mira, una cosa más. Tunja fue fundada el 6 de agosto y mi cumpleaños también es el 6 de agosto. No le puedo creer, no puede ser eso. Sí, pero así es. ¿Qué iba a pensar Gonzalo Suárez Rendón cuando fundó esta aldea? Se llamaba Onza, bajo los chipses, ¿no es cierto? Sí, pensó que en 500 años iba a venir un ruso. Sí, esa es una falla. ¿Qué iba a pensar el fundador de Tunja? Que iba un ruso a gobernarla tantos años después, imagínense. ¿Para bien? Para bien. ¿Por qué para bien? Porque, mira, nosotros hemos hecho una campaña austera, entonces pues sí, yo creo que de pronto, desde la época de Gonzalo Suárez de Rendón, entonces pues sí, la primera vez que llegó un candidato, entonces no Jiménez, sino Suárez. Perdón un momento de la interrupción, ¿cuánto le costó la campaña? Venga, o sea, en plata así como valores pagatorios, menos de 30 millones, pero ahorita hay que... ¿30 millones? 30 por ahí. No, es que yo no sé ahorita en ese momento, porque estamos evaluando y pasando cuentas a cuentas claras, subiendo cuentas a cuentas claras, pero yo todo lo que gasté yo puedo pagar con mis dos sueldos. Es que yo llegué sin deber nada, sin las deudas como tal, ni deudas políticas. Eso es muy importante, digamos, desde la época de Rendón, entonces pues de pronto es otro alcalde que llega así pues como completamente libre de las obligaciones como políticas y académicas. ¿Y la campaña la costó a usted? Sí, por parte, o sea, por parte yo tenía algo de ahorros, pero por otra parte hubo donaciones. Ah, ¿por qué la gente que donó creía que usted podía ser alcalde? ¿Por qué? Pues mira, al principio realmente, o sea, en los primeros meses nadie donaba nada, ¿sí? Porque de pronto yo creo que la gente ya vio que ya tenía un cierto éxito en la campaña, en la pre-campaña, luego en la campaña electoral. Y entonces pues algunos, gente pues vieron que pues que yo sí soy una figura viable, porque vaya y cuéntale un año antes de las elecciones recogiendo firmas que yo voy a ganar. Pues la gente no va a creer, ¿no? Entonces pues creo que por esa parte, porque llegó tal, llegaron el apoyo, pero pues sobre todo porque yo supe convencer a la gente pues de que precisamente mi candidatura es para el bien de Tunja. La gente que decía, mira, yo quiero apoyarte con eso, no necesito nada. Eso es lo que decía la gente, ¿sí? Mira, quiero apoyar con eso, pues ojalá que gane. Mire, usted va a gobernar, ¿con quiénes? ¿Con la gente? Sí, claro, ¿pero con quiénes? Pues yo tengo un equipo, entonces estamos ahorita formando un equipo para el empalme. ¿El equipo con el que hizo la campaña? Parcialmente, pero no todo, porque nosotros digamos pues claro que el equipo de campaña también, sí, pero sobre todo. ¿Usted pregunta por el gabinete o por el empalme o como tal por el gobierno? ¿Por el gobierno? ¿Por su gabinete? Por el gabinete, nosotros pues alguna gente pues sí me apoyó en la campaña, pues pero no son gente puesta a dedo. Si está allá no van a ver gente pues solamente porque una vez jugamos juntos fútbol o fuimos a la primaria o una vez hemos tomado polas. Entonces, ahí pues siempre solamente van a entrar gente en el gabinete con los perfiles, con los perfiles académicos y profesionales y con la visión del desarrollo de la ciudad. ¿No políticos? Nada. ¿Cero? No. ¿Y gente de academia? De academia o la gente profesional, técnica. La gente de experiencia. ¿Médicos, veterinarios? Depende de la secretaria, nosotros no tenemos secretaria de veterinaria, pero tenemos secretaria de salud y ahí obviamente entre médicos. ¿Usted tiene aquí en Colombia algún ciudadano colombiano de nacimiento ruso que vive aquí, que reconozca? ¿Ninguno? Entonces no hay la opción de que nombre a alguien nacido en Rusia o en la antigua Unión Soviética en una de las... ¿Solo por haber nacido en Rusia? Sí. No, es un clientelismo. Es un clientelismo cuando llega persona a ocupar el puesto que no podría ocupar por sus méritos. El clientelismo es la parte de corrupción. Cuando usted apoya a su hijo a entrar a un puesto que no se lo puede merecer, es una corrupción. Al menos nosotros en Europa lo entendemos así. Entonces, pues por eso, digamos, aquí conmigo no va a entrar allá solamente por ser buena gente. O solamente por haber nacido conmigo o por ser cuñado o algo así. No, que eso es lo que pasa, Rubén. Que eso es lo que pasa en la política colombiana, quiero decir. ¿No es cierto? Lo nombran por antioqueño o por costeño o por caleño o por manizaleño. No tanto por sus condiciones, ¿no es cierto? No siempre, pero hay casos. No siempre, sí. Sí, hay casos. Uno no puede decir que yo soy el único honesto y todos son malos, ¿no? Pero pues hay casos. Usted sabe que, pues, que digamos hay casos de corrupción, hay casos de tráfico de influencia. Entonces, ¿para qué? Si casos sí hay, no puedo decir que concreto acá ya pasó esto. Pero sí, usted sabe cómo son las cosas. Y, digamos, ¿cuántos miembros tiene el gabinete en Tunja? Pues ahorita los miembros del gabinete son 18. ¿Cuántos secretarios? 18. ¿Cuántos? 18. Son secretarios más unidades de gestión. Entonces, pues, para nombrar ahorita y formar el gabinete como tal y hacer el impalme, son 18 principales. Más, digamos, obviamente, pues los de apoyo. Que serán nombrados por mérito, no por ninguna otra condición. Pues, mira, mérito es cuando, pues, tú haces concurso de méritos. Nosotros no podemos ahorita abrir concurso de méritos para las secretarías. Eso no funciona. Sin concurso, sí, no. Pero, digamos, no, toda la gente es profesional, nadie está nombrado a dedo. Por méritos. Pues prácticamente sí. Pues no por concurso de méritos, pero por méritos. Lo entiendo perfectamente. Pero por condiciones naturales de ellos. Sí. O no naturales, sino que adquiridos. Por sus capacidades de trabajar, por compartir la visión y la gente que no va a cerrar la oficina a las 6 y dice, no, ya me voy para la casa. Entonces, porque para sacar tu unja adelante, nosotros estamos gente que trabaja 20 horas de los 24 y los 4 duerme allá en un chinchón amarado en la oficina. Es decir, lo que usted piensa hacer como alcalde de Tunga es primero enseñarle a los políticos colombianos cómo se debe gobernar. Pero nosotros ya hemos enseñado, como digo, nosotros los profesores enseñamos. Ahorita con la campaña electoral nosotros hemos enseñado que la política tradicional electoral en Tunga ya no va a funcionar. Mira, todos los candidatos que invirtieron muchísima plata en pendones, vaya a ver qué fue en Tunga. Pues acá taparon el sol y la luna con vayas. Y esos costos de 3, 4 mil millones reales. Claro que por cuentas claras van a pasar por 200 mil, pero pues reuniones que son costosas, vayas y todo. Eso ya no funcionó. No funcionó. Entonces, pues yo sin plata y sin maquinaria gané con 27 mil votos, ganando al segundo 8 mil 500 votos. Está muy claro, pues eso prácticamente fue el certificado de que en Tunga ya nosotros hemos marcado para siempre la diferencia. Mira, en cuatro años quién va a invertir 3 mil millones en vayas para perder a nadie. Entonces, pues ya nosotros marcamos la diferencia. ¿Por qué? Porque en Tunga hay opinión. Y la opinión en Tunga es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Nosotros hemos ganado casi en todas las mesas. Entonces, la opinión no es la prerrogativa de la clase alta, sino nosotros hemos ganado en veredas. Ganamos en el estrato 1, 2 y también en 5. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es algo, toda la gente, independientemente de su estrato económico, vota es por opinión. Entonces, pues ya con esto, pues nosotros hemos abierto una puerta histórica en este mismo momento para que en cuatro años otra gente nueva no tenga miedo, miedo, no dude de ir y presentarse como un candidato y competir a mano limpio en el sentido de simplemente competencia, de ideas, de la imagen, de pronto de marketing, de campaña en redes sociales, pues sin plata también se puede hacer. Pero usted, o entendí mal, usted me dijo hace un momento otra cosa, me dijo que desearía regresar después de su alcaldía a la pedagogía en la universidad. Pues puede ser, puede ser que sí, puede ser que no, pero yo estoy diciendo que otra gente también después de cuatro años va a haber otro alcalde. Entonces, pues y ojalá también que pues gane de la misma manera por el 10. Hablemos de esto. Usted acaba de decir, puede ser que sí, puede ser que no vuelva a la pedagogía. A la pedagogía, completamente, 100%. Pero entonces, pero puede ser que no. Puede ser que no. Y que siga haciendo política. Puede ser que sí, puede ser que, pues depende de que si nosotros hacemos una buena alcaldía, entonces claro que hay que mirar cómo se posiciona. Pero si nos boleteamos allá y hacemos todo mal, entonces para qué ir, entonces ya uno apenado vuelve a la clase. Está usted diciendo, si yo logro, como pienso hacerlo, una buena alcaldía en Tungam, se puede ir. Su futuro es político. Sí. Sí. ¿Para hacer qué? Bueno, uno puede pensar en la gobernación, uno puede pensar en la Cámara, sí, pero pues ahorita yo no pienso tan lejos. Yo estoy pensando ahorita primero en Empalme y pues luego el primer año impulsar el trabajo de la alcaldía según la visión y elaborar todo el plan del desarrollo, entonces pues que las cosas funcionen y luego después de cuatro años que si nosotros damos cuenta y esto también como damos cuenta, el mismo ciudadano va a decir, si tú sales a la calle y todos te quieren abrazar, eres buen alcalde. Si sales a la calle y todo el mundo quiere pegarte, entonces pues tú eres mal alcalde, entonces nosotros vamos a saber qué va a pasar en cuatro años. Si yo veo que realmente mi gobierno en la alcaldía fue para el bien del turjano y nosotros podemos extrapolarla, por ejemplo, a nivel de gobernación o a nivel, digamos, de otras entidades, pues sería bueno. Pero si fue todo mal, entonces pues ya uno no puede pensar en hacer más política, porque uno no puede hacer política solamente por hacer política, como a veces sucede. ¿Cómo casi siempre sucede? Pues yo no tengo problema en regresar a las aulas, pues yo tengo doctorado, tengo educación, pues yo puedo trabajar en una universidad. Hace poco gané concurso de maestros, por ejemplo, pues yo, a mí no me asusta dictar clases, me gusta, al revés. Lo que dije yo que de pronto, después de un año, de pronto como que me va a quedar un poco más tiempo, digamos, porque ahorita toca hacer muchas cosas, aprender también mucho, sí, entonces aprende uno rápido, sí, en el sentido de, pues, de formar el gabinete, formar cosas, sí, entonces, pues, de pronto en un año yo quisiera de pronto tener como una cátedra, unas cuatro horas, ocho horas semanales, así en una universidad. Pero puede ser que sí, pero puede ser que nosotros vamos a estar tan ocupados allá en el gobierno que no queda tiempo. Pero sí, yo no quiero alejarme de la academia. Es más, desde la alcaldía nosotros debíamos, vamos a fortalecer esta alianza entre la alcaldía y las universidades que tenemos. A ver, lo que un ruso elegido sorpresiva y sorprendentemente como alcalde de Tunga haría como alcalde y lo que no haría, ¿qué haría y qué no haría? Mikhail Kasnov, nuevo alcalde de la ciudad de Tunga, ¿usted qué no haría o qué no hará como alcalde? Pues yo no haría negocios con la conciencia. Por ejemplo, pues, yo no pediría coimas. Coima es, usted sabe, ¿no? En Tunga se dice, digamos, porcentaje, por ejecutar algún contrato o por dar un puesto, por hacer favor político. Yo no haría esto, porque a mí me parece algo muy miserable. ¿Qué ocurre actualmente? ¿Qué ocurre esto? Pues a veces llega a lo extremo un contrato de 10 millones y la coima 4. ¿Me da tanto? Pues sí, digamos, es que la gente no tiene límites, sobre todo. Yo no sé qué hacen con toda esa plata. Entonces, pues, eso es lo que yo de ninguna manera haría, ¿sí? Tampoco me gustaría, digamos, pues, cuando uno camina por la calle y empiezan... No se olvide de mí. No se olvide de mí. Perdón, es que vengan. O sea, aquí estamos para luchar contra la corrupción. Perdón, cuando uno camina por la calle, ¿y qué? Y de pronto, a veces, como la gente insinúa, como que no se olvide de mí. Como que déme algo. Digo, no, pues nosotros lo que sí ahora, ¿qué es lo que sí haríamos acá nosotros en la alcaldía? No va a ser un burócrata. No, porque darle a usted es quitarle a otro. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues nada. Es la misma corrupción de siempre. Porque la idea es, o qué es lo que haría yo en la alcaldía, es dar la oportunidad a todos. Son beneficios indirectos. Yo siempre digo, traigan proyectos y los desarrollamos. Porque un proyecto no beneficia a un hogar o a una persona, sino beneficia a una cierta parte de comunidad. Pues depende del proyecto, ¿sí? O beneficia a todos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el desarrollo económico. Traer empresa y crear puestos laborales para que la gente misma, con la hoja de vida, tenga la oportunidad, sin lagartear, tener un puesto laboral. Pues es lo que debe ser. Oiganme, ¿qué significa la palabra lagartear? Entonces, lagartear es humillarse, digamos, ante un político, algún poder teniente, para que le den algo que él no puede conseguir de la manera, pues, meritocrática, ¿sí? Entonces... Entonces, usted me ha dicho lo que no haría. No haría. Ni lagartear, ni recibir coimas, ni recibir parte del contrato, ni olvidarse de las necesidades de la gente. Lo que haría. Lo que hará, perdón. Lo que haría, digamos, el punto clave, principal y fundamental del gobierno, de la alcaldía y de la visión, es traer el desarrollo económico a Tunja. ¿En qué sentido? La base de la economía es siempre la empresa privada, o al menos la economía que yo represento, ¿sí? Las sociedades, las economías que yo represento, las sociedades europeas, occidentales. La base sólida es empresa privada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Tunja? En Tunja nosotros no tenemos trabajo, no tenemos empleo. Casi el tercio de los empleos salen del sector público. Entonces, a su vez, esto alimenta la corrupción, porque en el sector público esos empleos son muy manipulables. Trayendo el sector privado, nosotros damos otras oportunidades. Con eso nosotros, primero, debilitamos esos lazos corrupcionales. Y dos, pues, ¿qué pasa? Los empleos significan ingresos. El ingreso es al mismo tiempo gasto. Entre más gasto hay, crece la tal demanda agregada o crece el mercado. ¿Por qué? Porque la gente tiene más poder adquisitivo. Surgen nuevas necesidades y surgen nuevas empresas que se enfocan en satisfacer esas necesidades. Crece la economía, pero hay que traer los primeros inversionistas. Nosotros en Tunja tenemos mano de obra muy calificada, su mercesal, pues, con tantas universidades que tenemos. Dos, tenemos vías y estamos conectados con otras regiones, con otros mercados. Y, sobre todo, el factor que hace Tunja muy competitiva, que nosotros estamos a dos horas de Bogotá. Es decir, que en la economía, o económicamente visto, nosotros somos la misma microregión de Bogotá. Tenemos el mismo mercado. La empresa que se asienta en Tunja tiene acceso inmediato al mercado de 10 millones de habitantes entre Bogotá y Tunja. Por eso nosotros somos altamente competitivos, tenemos potencial para desarrollar. Y, por eso, pues, yo quiero trabajar con los empresarios. A mí no me gusta hablar con políticos. Los políticos tienen un lenguaje raro, mentalidad extraña, como si fueran del otro planeta. Me gusta hablar con los empresarios. Porque es el idioma que yo entiendo. El empresario genera la riqueza, el político la quita. Pero, mire, señor alcalde. Y el gran problema que tiene Tunja parecería ser que Bogotá la absorbió. Primero, porque tiene una muy buena vía de comunicación. Segundo, porque, como usted decía, está a hora y media. Es decir, que Bogotá la ha absorbido. Tunja, digamos, podría ser parte hoy de Bogotá. Sí, es parte de Bogotá. Así es. ¿Y cómo va a ser usted para esa dicotomía, para que Tunja no dependa tanto de Bogotá? Pues, mira, la dependencia de Bogotá o, digamos, la cercanía de Bogotá puede ser positiva. ¿Cómo? Trayendo las inversiones y creando empresas. Entonces, con eso el mercado laboral va a ser en Tunja también. Somos prácticamente barrio de Bogotá. De nosotros depende si este barrio va a ser caótico y olvidado o va a ser el barrio prestigioso para vivir y desarrollarlo económicamente. ¿Y cómo va a ser para lograr semejante hazaña? Sí, es algo, es un reto, un reto gigante. ¿Cómo? Trayendo las empresas, inversiones, trabajando con actores. Por eso se llama el plan de gobierno Conectemos Tunja con el mundo. No es solamente el eslogan ahí bonito, sino pues vamos a trabajar con inversionistas internacionales. Entonces, pues con círculos empresarios, de empresarios nacionales e internacionales. Que ya se van a decir en un ruso. Embajadas. Hay creo que 63 embajadas acá actualmente. Cámaras de comercio internacionales. Hay organizaciones supranacionales como Banco Interamericano del Desarrollo, otros programas del desarrollo en cuanto a la economía. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Llega un empresario, quiere poner empresa en Tunja. Lo primero que pregunta el alcalde, ¿cómo voy yo? O sea, pues, pide la cueva de entrada. Entonces, pues, con estas prácticas, obviamente nadie va a Tunja. Yo por eso quiero hacer el llamado a todos los empresarios que nos escuchen. A Tunja llegó un economista que habla el lenguaje empresarial y que no quiere pedir cuevas. Entonces, nosotros desde la alcaldía los apoyamos en información, con recurso administrativo, con todo. Pero, pues, por favor, lleguen a Tunja. Poner empresa en Tunja es tener el mercado inmediato de 10 millones de habitantes. Es tener mano de obra calificada. Así, pues, prácticamente a nivel personal, aprovechando de los medios, pues, hacer el primer llamado, pues, para que hagamos proyectos. Traigan proyectos privados, de la inversión privada. Yo no estoy acá diciendo que no, pues, que claro que hay que trabajar con el presidente. De pronto, pues, nos pueda ayudar con algunos proyectos de la nación. Hay que trabajar con el gobernador. Hay que trabajar con todos. Pero para mí, la base sólida de economía es el sector privado, no público. Pero, miren, mi pregunta es final. Una ciudad tan politiquera como ha sido Tunja durante toda su existencia. Una ciudad que ha sido manejada por politiqueros durante toda su existencia. Una ciudad que ha sido escenario del manejo politiquero, ¿sí podrá aceptar esta mentalidad empresarial que llega para gobernarlo? Sí, lo que pasa es que yo siento que también me han apoyado círculos políticos que tradicionalmente no deberían apoyarme. Pero yo creo que yo supe convencer y mucha gente que tiene obligaciones con otros círculos políticos, pero al fin piensan, oiga, el ruso tiene la razón. Es que la gente ya, nosotros estamos tan mal en Tunja. Ahorita si va allá, mira cómo el estado de Maya Vial, cómo está el estado de infraestructura física, cómo miles de personas andan por un puesto allá. Entonces, pues, estamos tan mal que ya hasta la gente tradicional piensa que, venga, o sea, mantiene la razón. Entonces, pues, yo creo que en este momento llegamos al momento histórico donde ellos mismos también permiten hacer. Además, pues, yo no estoy acá peleando por el poco presupuesto que tenemos, ¿sí? Yo quiero traer nuevos proyectos de tamaño muy grande, traer proyectos que nunca han visto en Tunja. ¿Por qué? Precisamente trayendo a los empresarios y cofinanciándolos también con organizaciones internacionales. Hay que formular los proyectos también con el extranjero. ¿Cómo? Primero yo hablo idiomas, yo me sé mover en esos escenarios extranjeros y yo tengo credibilidad. Me creen. Mira, los empresarios serios no trabajan con los corruptos. Las embajadas no trabajan, las embajadas pagan coimas. No, eso nunca sucede. Con los corruptos nadie trabaja. Por eso están peleando por Brasil, por poco que hay. Mire, señor alcalde, me comprometo con usted y con nuestros televidentes. Que cuando cumpla los 100 primeros días, como alcalde, lo invitaré aquí para que rinda sus primeras cuentas. Y que periódicamente lo seguiré invitando para que nos cuente cómo va su alcaldía y cómo va su lucha contra la politiquería. A ver si finalmente logra convencer a la gente de su aspiración a ser senador de la república. No es la aspiración, pero son unos posibles caminos. Uno puede volver a ser profesor, uno puede ser embajador, uno puede ser ministro, lo que sea. O puede ser simplemente ciudadano y trabajar y manejar camión. ¿Por qué no? O sea, pues como se puede todo. Alcalde, bienvenido a la política. Gracias. Muchas suerte. Muchas gracias. Y cuente con nosotros. Muchas gracias. A usted. Y a usted, televidentes, gracias por la sintonía. Y nos invitamos a continuar aquí, en Noticentro. Seve.